hola que tal amigos del youtube sean todos muy bienvenidos al canal nos encontramos aquí donde dejamos el episodio anterior ya listos para entrar a la fortaleza de dit fraya que creo que es donde se encuentra escrotus y ha capturado a esta hub y a y a glory a glory si no me equivoco eso es lo que yo pienso bueno no olviden dejar su like pongan sus comentarios y lo más importante de todo suscríbanse vamos a ver qué pasó aquí suscríbanse al canal para más vamos a ver qué pasó aquí brother y 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 es decir pensé que las íbamos a encontrar y vamos a luchar contra él pero al parecer pues llegamos demasiado tarde brother el poder en la máquina un trofeo bueno perfecto y y y pero en donde está y 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 en serio brother murió este hop y murió glory bro porque tuvo que pasar de esta forma eh porque se fue porque murió un headshot baby porque se fue porque murió porque el señor me las quitó vamos a cantarles la canción a hop y a glory no pues la mato el escrotus brother maldito escrotus pero la va a pagar eh bien la buena 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 tiene que estar arriba tiene que estar arriba y 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 Allí hay comida Pero vamos a jalar ahí Este lugar ya lo habíamos saqueado, brother Bueno 18 y 6 Es todo lo que me dieron 18 y 6, neta De eso se trataba En serio Bueno Bien, ahora si nos dirigimos Con Grifo, brother Perfecto Ya casi estamos listos Para matar al maldito del Scrotus, brother Que llámenla Ahora si, si me Ahora si tengo una razón Por la cual Acabar totalmente con él Que cada Que cada Que cada gota de sangre Que derramó Hope y Glory Que sea cada Cada madrazo Que le voy a poner Bien, brother Aquí nuestro amigo Grifo Vamos a darle una visitada Una visitadita I've pondered your mystery Found a sliver of no one, I think They trained you to fight And survive You were their warrior But You also human You had love And hope And future It was all torn Always smolder You'll never escape it But let's leave the past for the future And deal with now Bien, tenemos 14 puntos, brother Vamos a ponerle uno a la vida Bueno, vamos a ponerle dos a la vida ¿Verdad? Ah, ya para que esté casi lleno a la vida Vamos a ponerle al Al agua Que la necesitamos bastante Y a la chatarra De Conseguir chatarra Al saquear Bien La gasolina Vamos a ponerle a la A la furia Una a la gasolina Vamos a ponerle una a la munición Uno a este Uno a este Bien No, espérame A ¿A cuál le vamos a quitar uno? Para Vamos a quitarle uno al agua O no se lo puedo quitar ¿En serio? ¿Neta? Quería ponerle Vamos a ponerle este aquí Ahí así Bien Listo Perfecto Ahora sí vamos bien, brother Ahora sí vamos muy, pero muy bien, hermano Ok ¿Qué podemos hacer antes de continuar? Lo que podemos hacer es Vamos a ir aquí con Ditfraya Perfecto Y ahora vamos a Vamos a seleccionar el Buggy de Chump Vamos a hacer unas misiones secundarias Chavos Y vamos a ir a buscar Las minas, brother Porque es lo único que nos hace falta aquí Sí Lo siento, Hope No, no sabía que iba a pasar eso En serio Discúlpame Discúlpame, discúlpame Pero no te preocupes Que voy a vengar la muerte de las dos De Hope y de Glory Bueno, vamos a buscar el campo minado Para ya, este Dejar estas Esta región limpia Y al mismo tiempo voy a hacer este Estos campamentos que están acá Porque necesitamos tener Mucha chatarra para mejorar el Magnus Opus Bueno, está acá atrás, brother Bien Perfecto Una reliquia Por favor, ayúdame Esta chica solía pedir limosna por aquí Hace días que no aparece Y tengo motivos para creer que la secuestraron ¿Alguien sabe algo? Por favor, dejen una nota aquí No permitan que ganen los secuestradores Vieron algo, digan algo Y al final todos estamos secuestrados Ok, ahora vamos acá Vamos a Vamos Dinky D Encuentra las Las minas, brother Come on, hermano Bien, hermano Bien, bien, bien ¿En dónde? ¿En dónde? Dime dónde Oh, ya está Perfecto Ahorita vamos para allá, brother Aguanta Aguántame las carnitas Tú un sniper, tú un sniper, tú un sniper Vámonos 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 Ese sniper siempre aparece ahí, brother Míralo Cerquita de volar Estuvimos cerquita de volar En pedazos Ah, come on, hermano Está al otro lado del mundo Y me está disparando En serio Ok, perfecto Yo lo mato No te preocupes Bien Una más Dime Dinky D ¿Hacia dónde, brother? ¿Derecho? Estamos cerca Más cerca, más cerca Bien Perfecto Bien Bien hecho, hermano Está 100% eliminada Bien hecho Ok, esta está limpia, brother Solamente nos hacen falta Estos puntos de saqueo Vamos a hacerlas Ya, vamos a hacer eso Ahorita vamos por el Magnus Opus Más de ratito Ok Algo de agua Perfecto Perfecto Bien 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 La quebradora Bien hecho Perfecto ¿Cuántas chatarras hay aquí? Hay dos, ahí agarramos una Agarramos el agua Munición, perfecto Reliquia Esta foto es tan triste Unos minutos después cayeron las bombas Pero creo que el niño sobrevivió Eso espero Wow Ok, necesitamos más chatarra ¿Dónde puede estar? Podría estar del otro lado Puede que sí Por aquí Por aquí, aquí está Bien hecho Al 100% Ok, ahora nos dirigimos acá Vamos a ver una cosa Creo que a Max le podemos subir Lo que nos hacía falta Deja ver No, necesitamos llegar No, necesitamos llegar Para subirle Ok Hasta guerrero de la carretera Ok No, vamos a ponerle Me gusta Así lo vamos a traer ahorita Ah, otra cosa Deja ver Eso ya está Y esto ya está Y esto ya está todo ¿Verdad? Perfecto Ok Bien Vamos a ir a estos Primero Vamos a ir a ver ¿De qué se trata esto? Andan locos ahí adentro No sé No sé qué estar haciendo Pero ahí anda un loco Adentro Bien Vamos a ver De qué se trata esto Wow Está hasta acá Está un poquito Lejos Wow ¿En serio? Me está pareciendo Hope Al mismo tiempo De que estoy haciendo Otras cosas Wow Qué bien Qué bien Qué bien Qué bien Qué bien De que esta ciudad De que se transforme De un outsider Un hielo ¿Estás el que me pido De nuevo? ¿Estás él Que va a dejar Todo el gas Florear A la Deepfriar? Ok Encuentro legendario Abre las válvulas Marcadas en el mapa Para dirigir El gas Hacia Deepfriar Pues vamos a hacer eso Aquí está una Pero Pero donde está Tenemos que ir Por el carro Y está un poquito Retirado Lo que necesitamos Hacer es Ya llamar Para Este Ya traernos El carro El Magnus Pero no quiero Dejar este carro Aquí afuera No sé si Bueno Vamos a Darlo ahí No 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 Romper No 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bien, aquí no puedo entrar ¡Wow! Ah, ya me acordé, ya me acordé Espérame, ya me acordé, es por acá Subamos aquí arriba Listo, perfecto Y el otro murió en la caída No recuerdo si estaba esto aquí Cuando, oh, ya me acordé que había una válvula ¿Se acuerdan allá? Que apagué Apagué una válvula Este, de este lado Parece que me recuerdo Que apagué una válvula aquí Y no hizo nada Entonces, han de ser esas, brother Bueno, vamos a seguirle entonces Gracias por ver el video Creo que deberíamos de hablar con todos Wow Creo que deberíamos de hablar con todos Para ver si nos dan misiones extras Como en el otro En la otra parte del mapa En la otra fortaleza Nos habían dado unos brincos Unos saltos Que teníamos que hacer A ver qué dice No, no, no Bien Bien, me dio 50 de chatarra, brother Ahora sí vamos a ir acá Perfecto Aquí está cerca, eh Sniper, ¿en serio? Bien hecho Uff En serio, en serio Tranquilo, tranquilo Ah Come on Toma, toma Bien Bien Que bonito Nice Ah Bien Estoy desconcentrando mucho Estoy desconcentrando mucho Ah En serio, brother Déjame cargo de furia Ya se me acabó la furia Bien, golpealo, golpealo Vamos, vamos Buena loco, buena Vamos, muérete hermano Muérete Vamos a agarrar la comida que dejamos aquí atrás ¿Qué le pasó a la comida que dejamos aquí atrás? ¿En serio brother? ¿En serio? Bien, perfecto Había dejado comida aquí atrás, ¿qué le pasó? Bien Dimo, vamos a tomar agua porque Había dejado comida aquí atrás y no sé qué le pasó Bueno, me la terminé toda el agua Vámonos de aquí Cuidadito con los snipers, que ya sé que estaba ahí por tantito y me Por tantito y me friega Ok Es por acá Oh, perdón, perdón, perdón Oye, este está bien metido aquí sacando chatarra Si no me equivoco Míralos, allá está Bien ¿Qué tienes para mí tú, brother? Encuentro de Botín Un hombre ha oído hablar muchísimo de Chum Bucket Y desea con toda su alma verlo en persona Lleva a Chum frente al hombre ¿En serio, brother? Vamos a viajar rápido aquí Bien, listo Ahora sí vamos a llevarle a Chum Bucket Tranquilo Chum Bucket, que ahora sí andamos con todo Uno de tus Function Bucket, mira nomás Perfecto, ahora nos dirigimos hacia acá Uno de los Fan de Chum Bucket Qué bien, brody No sabía que Chum Bucket tenía un Fan, por lo menos uno Por lo menos uno Wow Sniper Bien Bien Quédate con el Magnus Opus Tomen Tomen Toma 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 God Perfecto Vamos a prender la válvula que necesitamos prender y es todo aquí En donde está, brody Está ahí arriba La miro, la miro ¿Listo? No, 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 no Me equivoqué de botón Bien Bien Vamos a ir a la miro Vamos a ir a esta de acá Bueno, pues qué mala onda con el capítulo de hoy, ¿no? Que se nos murieron Bueno, no se nos murieron Nos mataron a Hope y a Glory Después de haberla salvado a Glory Y bueno, Hope nos pidió que nos quedáramos y Glory nos pidió que fuéramos su Que fuéramos el papá de la familia Y bueno, Max no aceptó, pero No sabíamos que iba a pasar eso Pero bueno Bien, vamos a hacer esto rápido A ver si podemos terminar con la zona en este capítulo Rápidamente Oh, era aquí, era aquí, era aquí Es aquí, es aquí Podríamos haberte querido y podríamos haberte sanado Lo siento Hope, en serio No, 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 no Encuentro de botín Ah, deja ver dónde está Aquí está cerca Vamos a ir a hacer eso Rápidamente Es que no acabamos de venir de ahí, hermano En serio Acabamos de venir de ahí, hermano ¿Qué es de acá? Bueno, vamos por él ¡Suscríbete al canal! Bien, listo. Perfecto. Aquí está el botín. Vámonos. Perfecto. Y ahora vamos a ir acá. Bueno, creo que vayamos a terminar con esta zona hoy. Así es que vamos a viajar a la fortaleza y vamos a dejar el episodio ahí, ¿ok? Sí, en serio, un episodio un poco triste. Nos mataron a Hope y a Glory. Y lo que tenemos que hacer en el siguiente... En los siguientes capítulos lo que vamos a hacer es tratar de mejorar más, un poquito más a Max, ¿verdad? Tratar de limpiar algunas zonas de aquí abajo. No sé, a lo mejor intento limpiar algunas zonas aquí abajo, ya que limpiando algunas zonas nos van a dar más puntos y vamos a subir de nivel. Y así podemos ir a continuar con la historia, que sería... Escribe mi nombre con sangre. Creo que ya nos acercamos cerca del final de la historia principal. Así es que vamos a hacer algunas cositas en el próximo capítulo. Muchas gracias a todos por el apoyo. No olviden dejar su like, pongan sus comentarios. Y lo más importante de todo, como siempre les he dicho, suscríbanse al canal para más contenido. Se los agradezco, en serio. En serio se los agradezco. Cuídense. Y aquí los dejo con Max. Y en serio, un capítulo un poco triste. Así es que... Hasta la próxima, amigos.